No, vea. Se trampa. Una. Bingo. Rápido. Solo hay una marina en todo el mundo. Cuando su niño lee libros, hay algunas palabras que él o ella verá una y otra vez. Algunas de estas palabras comunes son el, un, es, a. Los maestros llaman a estas palabras, palabras a primera vista o palabras de alta frecuencia. Debido a que estas palabras aparecen con tanta frecuencia, es importante que su niño aprenda a reconocerlas y leerlas. Esto le ayudará a leer con mayor facilidad y rapidez. Una de las maneras en que puede aumentar las habilidades de lectura de su niño es ayudarle a que aprenda estas 35 palabras comunes en español. Niña. Niña. ¿Acá? Sí. Hay muchos juegos divertidos que puede jugar con su niño para ayudarle a aprender las palabras comunes a vista. A continuación, encontrará algunas ideas. Puedo. Puedes encontrar la palabra. Vamos a leer primero este párrafo. Tengo manita, tengo manita, tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchabadita. Y aquí vamos a verlas. Mira, aquí dicen tengo. Puedes encontrar cuatro veces la palabra tengo. Sí. A ver, encuéntralo. Aquí. Una, dos, tres, muy bien. A ver, entonces si ya las encontraste, vamos a circularlas. Tengo una, tengo dos, cinco, tres, cinco, cuatro. Muy bien. A ver, vamos a cambiar de color. Ahora la palabra no. Luego pídale que busque otras palabras y que les ponga un círculo usando diferentes colores. Muy bien. Cambiamos por qué. A ver, busca la palabra por qué. Ya la compré. Mmm. Y la palabra la. Cuando su niño haya colocado los círculos a las palabras, ayúdele a contar cuántas palabras tienen círculos. Verifique si ha encontrado todos los círculos. Ahora vea si puede leer las palabras a las cuales le ha puesto un círculo. Tengo, no. Esta. Tengo, tengo, tengo. ¿Cuántas veces? Cuatro. Cuatro. Y la palabra no, ¿dónde está? Un, aquí, una. Una. La palabra por qué. Porque, una. ¿Dónde está? Y la palabra la. La, una. Ah, muy bien. A ver. Haga la misma actividad con los cuentos y poemas restantes. Pimpón es un niño con las manos llenas de carbón. Se lava las manitas con agua y jabón. Se desenreda el pelo con un peine de marfil. Y aunque no le gusta, no llora ni hace así. Esta, vamos a buscar las palabras. Con. Esta la vas a encontrar tres veces. Con. 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 Eso fue más rápido y fueron tres. Una última. Niño. Niño. Continúe haciéndolo hasta que pueda leer las palabras con un círculo por su propia cuenta. Vamos a jugar a un juego que se llama concentraciones como de pares. Si te fijas, aquí son, aquí son igual una, una, mis, mis, este, este. Pero primero los vamos a recortar. Así que comienza a recortarlas y ya ahorita te voy a decir cómo vamos a ir jugando. Comience con solo tres pares de palabras. De vuelta a las seis tarjetas de manera que su niño no pueda ver las palabras. Vamos a revolver con una sopita. Bum, 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 bum. Ahora sí. Va, voltea una. Quiero verla. Mis. A ver, encuéntrame una que diga. Mis. Mis. La primera. Muy bien. A ver, otra. Encuéntrame otro par. Una. Una. Este. Este. Otra vez. Una vez que su niño pueda leer estas tres palabras, agregue otro par de palabras comunes para el juego. Continúe agregando palabras hasta que pueda leerlas todas. Muy bien. Esos cinco. Vamos a jugar a buscar pares de palabras. Van a voltear una y van a encontrar la palabra. ¿Ok? Para que el juego sea aún más divertido, otros miembros de la familia pueden unirse al juego tomando turnos y volteando dos tarjetas a la vez hasta que se encuentren todos los pares. Diana. Sí. Sí. Una. Las. Las. Mío. Y Nora. Las. También podrá utilizar la lista de palabras comunes para hacer sus propias tarjetas y ayudarle a su niño a que aprenda a leer más palabras a vista. Las. Diego. Mío. 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 Diana. Esa. 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 Ahora vamos a buscar las palabras. Mira aquí, esas están encerradas, son palabras comunes. Aquí dice veo, entonces enfrente hay muchas letras. Yo quiero que la palabra veo los círcules. Adjunto a esta hoja de sugerencias, anexamos las hojas tituladas Búsqueda de Palabras Comunes. Una se trata de todas las palabras de tres letras comunes que su niño o niña necesitará saber y la otra contiene todas las palabras comunes de cuatro letras. Mis. Si necesita ayuda, muéstrele cómo puede encontrar y colocarle un círculo a la primera palabra. Y la última, con. Con. Con orejas. Muy bien. A ver, ahora estas son otras. Estas ya tienen cuatro letritas. A ver, esta, intenta decirlo. Mamá. ¿Otra vez? Mamá. A ver, búscala. Su niño podrá aprender mientras se divierte. ¿Cómo dijiste? Mamá. A ver, todo, vamos a leerla. Mamá. Mira. Mira. Este. Niña. Esto. Esto. Papá. ¿Qué es su hermano? Niño. Niño. Dame esos cinco. Muy bien. Pídale a su niño que recorte las tarjetas de las palabras y que las ponga en un sombrero, bolsa u otro tipo de recipiente. Explíquele a su niño que cuando obtenga las tres palabras en una fila o columna, esto se llama bingo y él o ella ha ganado el juego. Veo. Veo. Una, una, una. Mira. 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 Oh. Si agarras una aquí, gana. Si agarras una aquí, gana. No, vea. Se trampa. Una. Una. Bingo. Oh. Una vez que su niño domine el juego de bingo, pídale que obtenga todas las nueve palabras en la hoja para poder ganar. Yo. Yo. Carta llena. Mamá. Mamá. Ok. Mamá. Para que el juego sea más difícil, ponga 18 palabras o todas las 27 palabras comunes en el sombrero y pídale a su niño que vea si las palabras están o no están presentes en la tabla de bingo. Recuerde, la idea es divertirse con esta actividad. Por lo tanto, invite a otros miembros de la familia a que se unan al juego y puedan jugar con las tres tablas y todas las 27 palabras. Oh. No está vivienda. Yo. 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 Yo, yo. Niño. Yo. 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 Uh. ¿Tienes más oportunidad ella? Ella, este o esta. La. La. Esta es la. Oh, ya miro. Era más. O los. Los. Acá. Ingo. Uh. Uh. A ver. De. Los. Los. Vamos a hacer todo. Toda. Carta llena. Ok. Se llama cartón. Esto. Esto. Acá. Uh. Oh, le faltan tres. ¿Qué pasó, Diana? ¿Por qué no te salen? Niña. Niña. Acá. Uh. Yo le tengo dos. Un tres. Una. Un. Nunca. Un. Uh. Diana, te dormiste. Más. Más. Acá. Oh. Bingo. Carta llena. Ah. De todos los papeles y todo el documento que me han dado, me es muy útil. No tengo, hay veces uno sabe las cosas, pero no las piensa en el momento. En cambio, ya con los papeles o con las hojas que les dan a uno, le están dando como una idea y poco a poco uno se le viene a la cabeza otras palabras aparte de todo lo que está escrito ahí. Tiene uno más, este, como agarra un poco más experiencia. Esos son los papeles que le ayudan a uno a empezar para que uno solito termina con otras cosas. Puedo. 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 Puedo.